El Teatro Juan Luis Galiardo acogió un fantástico concierto de acordeones de Andalucía, un espectáculo de hora y media de duración destinado a los abuelos de los talleres de memoria que acudieron en buen número al evento, pese a lo desapacible de la tarde del sábado. El evento contó con la organización de las Delegaciones de Cultura y Asuntos Sociales que presiden, respectivamente, Ana Ruiz y Mónica Córdoba. Esta última, junto a la Teniente de Alcalde, Mercedes Serrano, tuvieron la oportunidad de saludar a los integrantes de la banda instantes antes del inicio de la función. Basetti Fisharmonic es una iniciativa que nace en 2015 desde la Asociación Musical Amigos del Acordeón de las Provincias de Jaén y Granada. El proyecto surge por la pasión hacia el acordeón por un grupo de personas que un día deciden interesarse de forma más intensa. Su repertorio es principalmente tradicional, integrado por valses, pasodobles, tangos, fox, bandas sonoras y zacardas entre otras. La banda cuenta con 15 componentes. Agradecer a mi compañera de cultura, Ana Ruiz, que haya hecho apostar por esta cultura del acordeón. Y bueno, hemos querido que sea destinado a los colectivos de memoria, a los talleres de memoria, a asociaciones de mujeres, a SANSUR, diversos colectivos que han querido hoy acompañarnos a pesar del mal tiempo que nos acompaña. Pues agradecer a Bassetti y Filarmoni que hoy esté con nosotros y nos traslade y nos enseñe esa cultura del acordeón y por supuesto a todos los vecinos y vecinas que han querido acompañarnos en el día de hoy con esta apuesta.